Can you hear me? Can you see me? Can you hear me in this whole paper world? Mi nombre es Sebastián Álvarez, soy el responsable de carrocería de la firma Luxcar, de la marca Apple Fine. Estamos aquí para presentarles un nuevo servicio que estamos brindando a todos nuestros clientes. Es un servicio express de pintura que se lanzó a partir de agosto del 2016 en nuestro negocio. Refiere a reparaciones rápidas en sectores verticales de vehículos en un diámetro de 20 a 25 centímetros de reparaciones, que llevan alrededor de dos a tres horas de trabajo sobre la unidad. Para gestionar los turnos con este tipo de reparaciones pueden hacerlo vía e-mail a nuestra dirección de correo carrocería arroba luxcar.com.ar o telefónicamente al 0237 463 2032 o 33. El contacto soy yo, Sebastián Álvarez, consultan por mí, verificamos qué tipo de reparación hay que hacer, se gestiona 48 horas antes, acercan el vehículo, contamos con una sala de espera para su comodidad, para que puedan hasta verificar el trabajo que se hace en su vehículo y luego en dos a tres horas sale el trabajo terminado. Los costos son mucho menores a reparaciones convencionales o normales de carrocería. Los productos que utilizamos son totalmente ecológicos, de primera calidad, lo que determina Volkswagen Argentina utilizar. Contamos con un plano aspirante, una lámpara de secado y sopletes de última generación, todo lo que refiere para que el vehículo quede en correctas condiciones y manteniendo la garantía de la misma unidad. ¡Gracias!